Hola, muy buenos días. Saludamos a todas las funcionarias y funcionarios y servidores públicos que se están sumando a este último ciclo de webinarios del Sistema de Administración de Personal del Estado, Ciavera, del año 2021. Mi nombre es Claudia Sepúlveda, soy la secretaria ejecutiva del Centro de Estudios de la Administración del Estado y le doy la más cordial bienvenida a esta actividad. En esta primera jornada del último ciclo que estamos preparando para ustedes, hablaremos sobre las prórrogas y la decisión de no prorrogar y su manejo dentro del sistema de la Administración del Estado. El objetivo es entregarles conocimientos, herramientas sobre el correcto uso de la plataforma y que esto les permita a ustedes simplificar y agilizar los actos administrativos que allí emiten. Para iniciar la capacitación del día de hoy, presentaremos a quienes estarán a cargo de la jornada. En primer lugar, nos acompaña Daniel Fernández, jefe del Departamento de Previsión Social y Personal de la Contraloría General. Daniel es abogado de la Universidad de Concepción y está a cargo del departamento desde el año 2020. Anteriormente fue Contralor Regional del Maule y también jefe de la Unidad Jurídica de la Regional de Coquimbo. Como parte del equipo que también nos acompañará el día de hoy, está Bárbara Mesa, quien es abogada de la Unidad Jurídica, y Javier Gómez y Mauricio Alfaro, ambos profesionales de la Unidad de Proyectos, también del mismo departamento. El día de hoy, todo este equipo les presentará los distintos materias y herramientas que asociadas al tema central de la jornada. Por lo tanto, sin más, les doy la bienvenida y dejo con ustedes a Daniel Fernández. Daniel. Hola, Claudia. Muy buenos días. En primer lugar, agradezco la presentación y en segundo, quiero agradecerles además el tiempo que todos quienes están conectados en esta presentación han destinado, digamos, de su jornada para participar de esta actividad. Es una realidad que donde existía una cantidad X de trabajo, si nos ausentamos durante media jornada para una actividad diversa de nuestras tareas habituales, y esa carga de trabajo probablemente haya aumentado en forma relevante. Sin perjuicio de esa realidad, somos conscientes también de que una actividad de capacitación constituye, por cierto, una inversión. Siempre habrá un valor en ocuparnos de llevar a cabo de la mejor forma posible nuestra función y esperamos en ese sentido contribuir con los contenidos que se ha planteado presentarles el día de hoy. En el mismo sentido, también la invitación es en formular las consultas que estimen pertinentes a través del chat. Intentaremos responder aquellas que el formato y los tiempos nos lo permitan, sin perjuicio de buscar, digamos, otras formas, si es que efectivamente no podemos atenderlas inmediatamente todas. Acá, aspecto precisamente a las consultas, quiero destacar la relevancia de la participación de todos y cada uno de quienes están presenciando esta actividad, porque cualquiera que sea el mensaje que nosotros pretendamos transmitir, siempre, por cierto, se va a ver relevantemente nutrido por las intervenciones que cada uno de ustedes pueda formular, precisamente porque es la práctica diaria en la que se manifiestan los problemas no resueltos por el legislador, que evidentemente no puede resolver todas y cada una de las dificultades prácticas que se nos generan en el día a día. Si eso fuese así y encontrásemos soluciones, todas las soluciones en el texto de las normas, digamos, no me cae la menor duda que el desempeño diario de cada uno de los presentes sería menos acontecido, por cierto. Entonces, entrando en materia, el día de hoy vamos a abordar, como señalaba Claudia, la materia prórroga y decisión de no renovación de vinculaciones respecto de empleos tránsitos. Vamos a ver. Gracias. 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 Entonces, como les comentaba, precisamente la materia es la prórroga y decisión de no renovación respecto de empleos transitarios. En particular, tenemos un espacio muy agotado de tiempo en que pretendemos abordar al menos siete grandes aspectos. El primero de ellos dice relación con transparencia y fundamentación. El segundo, con la aplicación del principio de protección de la confianza legítima de los particulares en los actos de los órganos de la administración en materia de prórroga y no renovación de empleos transitarios. En tercer lugar, las atribuciones de las autoridades en materia de no renovación, renovación en condiciones diversas y término anticipado. En cuarto lugar, cuáles son los estatutos afectos al criterio que vamos a analizar. En quinto lugar, el contenido, la continuidad y la extensión de las designaciones a contrata que generan confianza legítima. En sexto lugar, las características del acto que determina la no renovación, la renovación en condiciones distintas o el término anticipado. Y finalmente, las consecuencias que tiene la no dictación y comunicación oportuna o las consecuencias que tiene una insuficiente fundamentación. Vamos precisamente al primer aspecto, transparencia y fundamentación. Cuando uno como expositor se propone transmitir un mensaje, normalmente se pregunta cuál es el tráiler de la película, o más bien la moraleja del cuento. Y en este caso, es precisamente esta lámina o el contenido de esta lámina la más importante de todas y que dice relación con principios, como lo son el principio de transparencia y, por otra parte, el imperativo de fundamentación de los actos administrativos. Si pudiéramos resumir ese mensaje en un par de palabras, serían coherencia en la toma de decisiones. El contenido de esta lámina está dado por tres normas. La primera es una norma de la Constitución. El artículo octavo, inciso segundo, establece que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que estos utilicen. La segunda norma es el artículo 13 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, conforme a la cual la función pública se debe ejercer con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se tomen en el ejercicio de ella. Finalmente, en virtud del artículo 16, inciso primero de la Ley 17.880, sobre bases de los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, los contenidos y los fundamentos que se adopten en ese procedimiento administrativo. Si se fijan, ninguna de las normas a las que venimos haciendo referencia es una norma contenida en un estatuto relativo específicamente a materia de personal. Acá, precisamente lo relevante es que el ejercicio de funciones públicas supone la administración de lo ajeno y por lo mismo supone que donde existe un ámbito de discrecionalidad en la decisión administrativa, el estándar de fundamentación que debe emplearse es por cierto mayor. Probablemente en el ámbito de la administración de lo propio, de nuestros propios recursos, de nuestros propios bienes, valen explicaciones como por qué quiero o por qué puedo, ¿cierto? Pero ello no es posible en el ámbito de la decisión de los órganos de la administración, en que, como pueden apreciar, del tenor de las normativas que hemos expuesto en la presentación, no solo es pública la decisión final de la administración, o sea, la decisión de fondo que adopte el órgano de la administración, sino que también resulta relevante la expresión de los motivos que llevan a la autoridad a adoptar esa determinada decisión. Esto, a su vez, no se trata de un ejercicio retórico o, como dirían en la tele, eventualmente, de el mejor o peor hablamiento por parte de la autoridad de turno, sino que es un mecanismo de control de la racionalidad de la decisión administrativa, o como decíamos anteriormente, de la coherencia en la toma de decisiones. Aspecto que vamos a abordar durante lo largo de esta presentación. Entonces, a continuación, y vinculado precisamente con la fundamentación de las decisiones de la administración, nos vamos a referir a la aplicación del principio de protección de la confianza legítima de los particulares en los actos de los órganos de la administración. En este punto, nos vamos a referir, en primer lugar, a los criterios existentes antes del año 2016. Independientemente de que los primeros casos respecto de los cuales se aplicó este principio, el principio de protección de la confianza legítima de los particulares en los actos de los órganos de la administración, los primeros casos respecto de los cuales se aplicó, son del mundo municipal. Es una realidad que la gran mayoría de los estatutos aplicables a los órganos de la administración contemplan tanto empleos permanentes como empleos transitorios. Respecto de estos últimos, los empleos transitorios en los estatutos principales, en general, y el estatuto para funcionarios municipales, estos empleos transitorios son aquellos que tienen una duración máxima hasta el 31 de diciembre del año respectivo, por motivos presupuestarios, o respecto de los cuales puede establecerse una duración mientras sean necesarios sus servicios. El estándar de fundamentación hasta esa fecha, el año 2016, respecto, digamos, el estándar de fundamentación era precisamente la alusión a la transitoriedad de la vinculación, que podía referir solo al cumplimiento del plazo o a la mención de que los servicios ya no eran necesarios. Con ello, la autoridad podía decidir no prorrogar o poner término anticipado a una vinculación transitoria. A partir del año 2016, a partir de casos, como dijimos, del ámbito municipal, referidos a funcionarios a contrata, reiteradas en un caso por cuatro años y reiteradas en otro caso por 15 años, se expresó que la recontratación reiterada tornó en permanente y constante la mantención del vínculo de esos funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Los municipios involucrados incurrieron en una práctica administrativa que generó para los recurrentes, las personas que motivaron esos pronunciamientos, una legítima expectativa que les indujo razonablemente a confiar en la repetición de la actuación llevada a cabo por la administración. Esto es, renovar sus vinculaciones. Esta actuación reiterada implicó para la administración el deber de explicitar adecuadamente los motivos del cambio en su actuación mediante la dictación de un acto administrativo fundamental. Volvemos acá a lo que planteábamos respecto a la coherencia y lo diremos luego respecto a lo que la aplicación de este principio de protección de la confianza supone respecto de las facultades de las autoridades de servicio. Es la conducta reiterada de la administración la que obliga a explicitar sus fundamentos si es que va a adoptar una decisión diversa, aquella que históricamente venía a optar. Estas conclusiones están contenidas en el dictamen 22.766 del año 2016 de la Contraloría General de la República. Luego, en otro dictamen de la misma anualidad, se consignó que la autoridad debía expresar los motivos, los razonamientos y los antecedentes de hechos y de derechos que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión, sin que sea suficiente la simple referencia formal, de manera que la sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de la decisión del órgano de la administración. Esta conclusión, a su vez, está contenida en el dictamen 23.518 del mismo año 2016. En este contexto, entonces, diremos que el ejercicio de fundamentación exigible a la autoridad supone no sólo referirse a los fundamentos jurídicos que le permiten adoptar esa decisión, en lo que equivale a explicar el por qué puedo, digamos, porque tengo facultades, porque la normativa así lo establece, sino que se hace necesario que se expliciten los motivos y los razonamientos y los antecedentes de hechos que le sirven de fundamento a la decisión de la administración. Esa expresión de fundamentos supone que el lector pueda, de esas expresiones, o sea, de aquello consignado en el acto administrativo, entender por qué se ha tomado esa determinación de desvincular o vincular en condiciones diversas a ese funcionario en particular y no a otro. Las razones o explicaciones de carácter genérico, por cierto, no cumplen con ese estándar. Por ejemplo, si decimos que vamos a prescindir de uno de cinco auxiliares o uno de tres administrativos o tres técnicos o profesionales, la pregunta que debe quedar atendida es por qué aquel del universo de funcionarios en esa misma situación es aquel respecto del que se pretende o se resuelve prescindir. No basta con, vamos a, necesitamos, digamos, vamos a reestructurar una determinada unidad y necesitamos prescindir de una persona en particular. En definitiva, esa persona tiene que entender por qué es él quien ha sido, o sea, ha resuelto, digamos, la autoridad prescindida. ¿Significa esto una limitación a las facultades de las autoridades de los servicios? Esa es la pregunta que pretendemos responder en la próxima lámina. Acá hay que ser claro, como ya se expresó, los pronunciamientos vinculados a la protección de la confianza legítima de los particulares, de los actos de los órganos de la administración, no afectan las facultades que tienen las autoridades competentes en torno a los contratos. Como dijimos, lo que ocurre es que como consecuencia de la conducta reiterada de la administración en el caso en que ésta resuelva adoptar una decisión diversa a la que venía adoptando, debe fundar su decisión a través de un acto administrativo que debe ser, por cierto, notificado al interesado. Ahora, respecto de cuáles son los estatutos respecto de los cuales aplica el criterio en análisis, la jurisprudencia de la Contraloría ha señalado que, por cierto, este criterio es aplicable respecto del estatuto administrativo para funcionarios municipales. Ya decíamos que los primeros casos que motivaron pronunciamiento respecto de la aplicación del principio de protección de la confianza legítima de los particulares en los actos de los órganos de la administración, se habían motivado precisamente en situaciones de hecho producidas en el ámbito municipal. En segundo lugar, se aplica este criterio respecto del Estatuto Administrativo General contenido en la Ley 18.834. También respecto del Decreto Ley 1608 del año 76, también resulta aplicable respecto de los profesionales profesionales funcionarios regulados en las leyes 15.066 y 19.664. También resulta aplicable respecto del Estatuto de la Atención Primaria de Salud Municipal, contenido en la Ley 19.378. Resulta también aplicable respecto del Estatuto de los Profesionales de la Educación, contenido en la Ley 19.078. Resulta también aplicable respecto del Decreto con Fuerza de Ley número 2 de 1968 del Ministerio del Interior, que corresponde al Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, particularmente en lo relativo al personal contratado por resolución. También resulta aplicable respecto del Decreto con Fuerza de Ley número 1 de 1980 del Ministerio de Defensa, que corresponde al Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, precisamente en lo relativo a los empleos a contrata y trabajadores a jornal. Y finalmente, también resulta aplicable respecto del Decreto con Fuerza de Ley número 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto este del Personal de las Fuerzas Armadas, precisamente en lo relativo al personal a contrata. Ahora, a continuación, la pregunta entonces es, si tenemos claro cuáles son los estatutos afectos al criterio en análisis, cuáles son los estatutos no afectos a este criterio. En primer lugar, no resulta aplicable el criterio de protección de la confianza legítima de los particulares en los actos de los órganos de la administración respecto de aquellos casos en que se contemple un régimen especial de renovación que limite el número de estas renovaciones, como acontece, por ejemplo, con los empleos a contrata de la etapa de destinación y formación a que se alude en el artículo sexto de la Ley 19.664 respecto de los profesionales funcionarios. En segundo lugar, tampoco resulta aplicable este criterio respecto de aquellos estatutos en que se establezca un efecto particular para los casos de renovaciones o prestación de servicios por sobre el plazo del contrato. Un ejemplo de este caso es aquello que ocurre con el artículo 159, número 4, inciso final del Código del Trabajo, o también con el artículo segundo del decreto 587 de 1972 del Ministerio de Defensa Nacional, que a su vez aprueba el reglamento del personal ajornal y obreros a trato de las Fuerzas Armadas, que se transforman en indefinido un contrato si es que se presentan determinadas circunstancias allí reguladas. Entonces serán esas circunstancias las que motivarán esa transformación. En tercer lugar, no están afectos al criterio en análisis aquellos casos que correspondan a designaciones que el ordenamiento jurídico que las regula contempla para el reemplazo de otros servidores, como por ejemplo sucede respecto de los contratos de reemplazo en el sector salud o en el ámbito docente, en que sin necesariamente ser concedidas para ese fin específico, sean dispuestas expresamente para el reemplazo de otro servidor. Bueno, ahora, luego, tampoco resulta aplicable este criterio tratándose de la supresión de horas docentes, sea esta total o parcial, ya que esa medida precisamente se encuentra con una regulación particular en los artículos 73 y 76 de la Ley 19.070, el Estatuto de los Profesionales de la Educación a la que ya se hizo referencia, y precisamente en ese caso debe recurrirse a esa normativa. Mención especial respecto de los casos en que no se aplica el criterio de protección de la confianza legítima está constituido por la situación de los jefes de gabinete y asesores de gabinetes. ¿Y por qué estos tienen una regulación particular? Bueno, precisamente atendían a la naturaleza de confianza que existe entre las autoridades y quienes desarrollan las labores de jefes de gabinete o de asesores de esos gabinetes. Estos servidores no se encuentran, en principio, beneficiados con la confianza legítima. Sin perjuicio de ello, esta regla de no aplicación tiene una excepción que precisamente está constituida por aquellos casos en que estos jefes de gabinete o asesores de gabinetes acrediten haber sido objeto de dos renovaciones anuales de sus contratas en otra dependencia de la misma institución antes de desempeñarse en el respectivo gabinete. Esta es la situación de hecho de que una persona que en principio se desempeñaba en otra dependencia, en definitiva es llamada por la autoridad a desempeñarse como jefe de gabinete o como asesor de ese gabinete. Al término de esa vinculación, digamos, de esa asignación respecto de las labores, digamos, de confianza de la autoridad, este funcionario, digamos, que ya tenía la posibilidad de acreditar haber sido objeto de dos renovaciones en su dependencia anterior, perfectamente podría esgrimir ese lapso, el lapso anterior, para efectos de sostener que resulta aplicable a su respecto y principio de protección de confianza legítima. Ahora, respecto de estos jefes de gabinete y asesores de gabinete, que experimentaron, digamos, este cambio de funciones o este cambio en la unidad de desempeño, se ha precisado que las renovaciones de que fueron objeto en los gabinetes no son aptas para generar la confianza legítima que es objeto de protección en estos pronunciamientos que ha emitido la Contraloría. Entonces, la regla general es que no se aplica respecto de jefes de gabinete y asesores de gabinete, la excepción es de aquellos funcionarios que antes se encontraban vinculados con la administración y que pasan a desempeñarse en esas funciones, pudiendo aplicar el tiempo anterior. A continuación, nos vamos a referir al contenido, a la continuidad y a la extensión de las designaciones a contrata que generan confianza legítima. Este criterio, el principio de aplicación de la confianza legítima, se aplica respecto de contratas o vinculaciones de carácter similar, que sean de carácter transitorio, aun cuando el legislador en el estatuto correspondiente no necesariamente se refiera a ellas como contratos. Se trata de aquellas que contemplen, digamos, estas características de tratarse precisamente de empleos de carácter transitorio. No tiene aplicación este criterio respecto de la prestación de servicios a honorarios, salvo aquellos casos que vamos a revisar más adelante. Lo importante para estos efectos es que, de forma constante y reiterada, un organismo de la administración haya requerido los servicios de un funcionario a través de designaciones a contrata, lo que hace suponer que, salvo que medie una razón plausible, como señalábamos, la última designación a contrata va a ser renovada, ya sea solo por una contrata anual o por varias contratas parciales que abarquen toda la anualidad siguiente en el mismo grado o estamento. Ahora, es necesario que no exista una interrupción en el vínculo entre una designación y la siguiente. Si existe una interrupción, se genera evidentemente una duda razonable en torno a la mantención de esa vinculación y, por tanto, esa duda razonable resulta incompatible con sostener que existe una confianza, digamos, que requiera de protección en los términos que ha planteado la jurisprudencia. En cuanto a cuál es la duración que ha de tener cada una de las contratas previas a la extensión total del lapso necesario para, digamos, para provocar esa confianza, corresponde señalar que esa expectativa se genera a partir de la segunda renovación. Ojo, no del segundo año, sino que de la segunda renovación anual. La práctica, entonces, que genera la confianza legítima está determinada, entonces, por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años. Vamos a ver tres casos. En el primero de ellos, en el año uno, el funcionario que está en la línea verde tuvo una vinculación durante todo el año. El segundo funcionario, que estaba bajo la línea celeste, la número dos, tuvo una vinculación a partir del mes de mayo. Y, finalmente, el último caso, que es la línea azul más oscura, tuvo una vinculación durante los últimos dos meses del año uno. Luego, entonces, tendrá que tener una vinculación durante todo el segundo año que no haya sido objeto de una interrupción. Y lo mismo ha de suceder respecto del año número tres, o sea, la segunda renovación anual. Ahora, esto es independiente de que, por ejemplo, en el caso de la primera línea, en este caso la línea roja, representa, digamos, eventualmente, una designación que primero obró hasta el mes de marzo y que sin solución de continuidad, o sea, a partir del primer día del mes siguiente, efectivamente, que en este caso sería el mes de abril, haya obtenido una vinculación con el servicio. O sea, no existe solución de continuidad. Da lo mismo cuantas sean esas eventuales vinculaciones de carácter transitorio. Lo importante es que la renovación durante el año haya sido por el periodo completo. Da lo mismo, en estricto rigor, conforme a la lámina, donde estén, digamos, esas interrupciones, lo relevante es precisamente que en el caso la renovación haya sido por el año completo. Distinto es el caso, digamos, tres contrataciones igualmente, llevadas a cabo la primera desde el mes de enero, la segunda desde el mes de mayo, la tercera desde el mes de noviembre. Si es que lo que ocurrió es que existieron efectivamente interrupciones durante el año respectivo. Por ejemplo, respecto del primer caso, de la línea verde, efectivamente, esa persona, durante la segunda renovación, efectivamente tuvo un lapso de interrupción. La primera duraba eventualmente hasta el mes de abril, luego existió un lapso durante el mes de abril o todo el mes de abril en que no existió una vinculación con el servicio y posteriormente, efectivamente, esa persona luego se revinculó con el servicio. Pero ahí sí existió efectivamente una interrupción. Da lo mismo como dijimos, efectivamente, si es que esto es en virtud de uno o más actos administrativos. Acá lo relevante es precisamente que la vinculación con el servicio sea a través de un solo acto de duración anual o varios actos que cubran el periodo completo, efectivamente hayan tenido una renovación. Luego, entonces, en el evento en que una persona sea designada, entonces, por primera vez, luego que haya comenzado el año respectivo, reitero, incluso cuando sea en diciembre, se entenderá que hubo una primera renovación anual si es que esta vinculación se extiende por todo el año siguiente y el subsiguiente. Y, como dijimos, también el servidor puede ser objeto de múltiples y sucesivas designaciones por periodos, digamos, tiempos inferiores a un año calendario, por ejemplo, solo por unos meses. Pero estos son útiles si es que efectivamente la continuidad del vínculo se produce por toda la anualidad. Ahora, a este escenario de vinculación y de renovaciones anuales, dos renovaciones anuales, es necesario agregar la situación de aquellos funcionarios que finalizan su periodo legal en cargos de jefes de departamento. Si un funcionario contrata, asume una jefatura de departamento, precisamente puede invocar el principio de confianza legítima sobre la base del tiempo que haya servido anteriormente a la contrata en la misma institución. Si ese desempeño previo efectivamente tuvo la extensión necesaria para generar la expectativa, digamos, legítima de la que estamos hablando. Y lo hará precisamente porque ese funcionario tiene la legítima expectativa de que su vinculación va a ser renovada, al menos en los mismos términos, ya no de su designación como jefatura de departamento, sino que al menos en los mismos términos, de la última designación en calidad a contrata antes de haber asumido la jefatura de departamento de que se trata. Lo anterior, ¿por qué? Porque al asumir como titular de un empleo de carrera, por el tiempo definido por el legislador, ese tiempo no significó un alejamiento por parte del funcionario del servicio y ese alejamiento, por tanto, no podría interrumpir esa relación funcionarial con la administración. Otra situación particular que es necesario abordar en relación con la continuidad, con el contenido y la extensión de las designaciones, son aquellas situaciones especiales de reconocimiento legal a la continuidad de servicios realizados en una calidad jurídica o en un organismo diverso. Esto ocurre respecto de servidores traspasados desde la calidad honorarios a la contrata que, en virtud de la ley de presupuesto, pueden considerar sus prestaciones honorarias previas para efectos de invocar la confianza legítima. Ese traspaso tiene origen en una disposición legal que, a su vez, requiere para que opere, entre otras condiciones, que los funcionarios beneficiarios, o sea, los servidores beneficiarios más bien, tengan una antigüedad continua en el organismo de al menos un año en forma previa a ese cambio o a ese traspaso y que mantengan un contrato honorario vigente al momento del traspaso a la contrata y que el servicio prestado sea un cometido específico de manera de condiciones habituales en la institución, brindado, por cierto, a jornada completa. Eso, entonces, significa un reconocimiento del legislador a la continuidad y a la habitualidad de las funciones de esos servidores. La misma situación ocurre en el traspaso sin solución de continuidad respecto de docentes de una corporación de educación municipal, por ejemplo, a un servicio local de educación. O el traspaso sin solución de continuidad, por cierto, también, en igual calidad, de funcionarios a contrata que, por ejemplo, se traspasen desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Como ejemplo, digamos, de ese eventual reconocimiento respecto de traspasos. A continuación, vamos a referirnos al acto que determina la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas o pone término anticipado a una vinculación transitora. El primer aspecto que abordaremos es la naturaleza de la determinación. Esas determinaciones deben efectuarse a través de la emisión de un acto administrativo que debe contener la decisión formal de no renovar el vínculo funcionario o de hacerlo por un lapso inferior a un año o en un grado o estamento distinto o con una carga horaria inferior policianamente de prescindir anticipadamente de los servicios del empleado cuando sea el caso. Entonces, efectivamente acá lo que se requiere es de la emisión de un acto administrativo. Ahora, ojo porque precisamente a propósito de los reclamos respecto de la confianza legítima precisamente se ha establecido que efectivamente no va, digamos, basta con que no es necesario que sea un acto administrativo de carácter material o sea, denominado decreto o resolución sino que efectivamente también podría contenerse la determinación en un oficio en la medida que efectivamente se haya suscrito, digamos, esa determinación con la autoridad con facultades para poder llevar a cabo o poder tomar esa decisión. Respecto a la motivación que es el segundo de los aspectos que vamos a abordar en particular, bueno, ya nos referimos un poco más en detalle respecto a la fundamentación de los actos administrativos. Así que acá nos limitaremos a señalar que el acto que se emita debe contener el razonamiento, la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta este acto administrativo por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas decisiones, la expresión genérica por no ser necesarios sus servicios o otra análoga. Ya dijimos y aquí no tengo miedo a ser majadero en torno a que la sola lectura del acto debe, de la sola lectura del acto debe desprenderse cuál fue el raciocinio para arribar a esa decisión. En relación a la motivación y aquí esto es relevante respecto de las últimas instrucciones emitidas por la Contraloría respecto de la aplicación del principio de confianza legítima que fue emitido el día 17 de noviembre del año 2021 precisamente a través del oficio electrónico E15 67-69 es necesario referirnos a la mala evaluación o a las infracciones a los deberes u obligaciones funcionarias y esto todo sobre la lógica de aquello que ya hemos venido señalando a propósito de la coherencia de la actuación institucional. Vamos en primer lugar a analizar la situación de la mala evaluación. El legislador previo un sistema para valorar de manera periodica y arreglada el desempeño de los funcionarios públicos tanto de planta como a contrar. Los resultados de ese proceso suponen efectos para los peores evaluados o sea ya sea aquellos funcionarios que por una vez se encuentran en lista 4 o por segundo año consecutivo se encuentran en lista 3. Resulta entonces bajo esa premisa imperativo para la administración declarar el cese de una contrata en el evento de que el funcionario no se retire por la calificación deficiente así como también se encuentra impedida nombrar o designar a una persona que haya cesado por esa causa. entonces si la razón que se pretende invocar para renovar una contrata respecto de quien goza de esta confianza o sea tiene más de dos renovaciones o para disponer el término anticipado de quien se desempeña a contrata y ese lo que motiva esa decisión es una deficiente evaluación de las aptitudes o desempeño para el cargo lo que corresponde es efectuar esa evaluación a través del procedimiento establecido por la ley para tal mismo. Por lo tanto no cabría digamos en ese sentido si esa es la motivación recurrir a la no renovación o al término anticipado por esa digamos por esa causal de mala evaluación en definitiva en esos casos la autoridad del servicio la administración del estado debe recurrir al procedimiento reglado para esa finalidad este aspecto es relevante porque constituye una reconsideración respecto del criterio existente en la jurisprudencia anterior contenida entre otros en el instructivo 6.400 y 87.500 que admitían la existencia de una evaluación ad hoc digamos o para el caso concreto para efectos de fundamentar adecuadamente la decisión de no renovación o término anticipado acá la obligación es efectivamente de llevar a cabo digamos el proceso de como se llama esto de evaluación tenemos una consulta en el chat que refería al computar no sé si parece que se eliminó pero refería al computar años al jubilar la verdad es que no me queda tan claro cuál es el tenor de la pregunta pero en definitiva en ese caso la desvinculación del funcionario va a ser por una por una causal digamos distinta digamos del término anticipado la no renovación luego referida a había otra consulta y parece vi respecto de los actos administrativos emitidos con anterioridad a este criterio digamos respecto a la mala evaluación la verdad es que efectivamente tratándose de una reconsideración de un criterio jurisprudencial efectivamente lo que corresponde es que esta se aplique a partir del cambio de criterio que sería como dije el día 17 de noviembre del año 2021 es la fecha de emisión de instructivo que corresponde a esta anualidad contenido repito en el dictamen 15.066 o sea 15 67 69 156 769 del año 2021 luego y igualmente relevante dice relación con los hechos en que digamos en las situaciones en que los hechos en que se pretenda fundar la decisión de no renovar una contrata respecto de quien goza de confianza legítima o de disponer el término anticipado son de tal entidad que importan una grave contravención al principio de prioridad administrativa o tienen aparejado por mandato legal una medida expulsiva como por ejemplo como pasa digamos en el artículo 125 del estatuto administrativo general en que efectivamente por ejemplo las reiteradas inasistencias suponen la aplicación de una medida expulsiva entonces en esos casos en que importan estos hechos una determinada sanción falta grave al principio de prioridad o aquellos que tengan la aplicación pasada digamos por parte del legislador solo corresponde que en tal caso se instruya el pertinente proceso disciplinario y se aplique a su término la medida de destitución si es que por cierto del mérito de los antecedentes queda acreditada la pertinente infracción volvemos a la actuación coherente si efectivamente el legislador contempla un procedimiento para la aplicación de sanción respecto de estas de estas circunstancias efectivamente debe digamos recurrirse a ese procedimiento en este caso el procedimiento disciplinario luego tampoco digamos resultaría aplicable la aplicación digamos de un término anticipado o una no renovación respecto de otras infracciones o deberes funcionarios que no importan la aplicación de una sanción de destitución por tanto en definitiva por esta vía digamos la aplicación del término anticipado la no renovación respecto de estas sanciones perdón respecto de estas infracciones que no importan la aplicación de la sanción de destitución efectivamente no podría aplicarse digamos el término anticipado la no renovación precisamente porque existen otras medidas de menor gravedad que aplicar en forma correctiva a ese funcionario porque además de esta forma lo que se hace es afectar el principio de proporcionalidad que rige respecto de la aplicación de medidas sancionadoras entonces deberá la autoridad del servicio en ese contexto recurrir a la instrucción de un procedimiento disciplinario ahí había una pregunta a propósito de las renovaciones que efectivamente tenían que ser en el mismo estamento obrado efectivamente lo que ha señalado la jurisprudencia y en particular el instructivo a que venimos haciendo referencia dice relación con la continuidad de la vinculación funcionaria con la administración y en ese sentido el parámetro digamos de la relación con la última vinculación luego en relación ya con el plazo para la dictación del acto que decide no prorrogar o no renovar la contrata o decide hacerlo en un lapso menor efectivamente conforme a los estatutos general y para funcionarios municipales la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos 30 días de anticipación al vencimiento del plazo de la designación ahí ha habido la consulta a propósito de si se perdía el feriado la verdad es que para hacer digamos uso del beneficio digamos del derecho al feriado se requiere tener la calidad de funcionario por lo tanto si he sido desvinculado digamos ya pierdo el derecho eso es lo que ha resuelto la jurisprudencia entonces volvamos al punto anterior que es precisamente el plazo para la dictación entonces decíamos que la autoridad debe ejercer esta facultad con al menos 30 días de anticipación al vencimiento del plazo de la designación esto constituye un un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo o su renovación en condiciones diferentes por lo tanto tendrá que dictarlo digamos cuando se haya generado la confianza legítima que digamos por lo menos a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año en ese contexto la obligación de del órgano la obligación es del órgano de la administración por lo tanto en estricto rigor no sirve como fundamentación el hecho de haber asumido la autoridad de servicio en forma posterior al 30 de noviembre porque en definitiva la obligación es del órgano de la administración y no de la autoridad que temporalmente sirve un determinado cargo por lo tanto si es que efectivamente esa facultad no se ejerció digamos oportunamente efectivamente no va a poder ejercerse esa facultad en estos términos había dos preguntas anteriores una debía se vinculaba a la existencia de anotaciones de mérito o de de mérito como ya señalé en definitiva el cambio de jurisprudencia implica que existiendo un proceso arreglado de calificación efectivamente es esa la vía para efectos de aplicar la desvinculación respecto de los funcionarios que se encuentran en aquellas condiciones de peor evaluación que como ya dijimos son por primera vez en lista 4 o por segundo año consecutivo en lista 3 por lo tanto la sola existencia de la docente de mérito o de digamos por cierto de mérito no podría justificar esa determinación conforme al nuevo criterio luego y aquí vinculado con el plazo de la dictación del acto vamos a la notificación del mismo lo que debe notificarse es el texto íntegro del acto administrativo que contiene la decisión ahora es necesario tener presente que conforme a la ley 19.880 las notificaciones deben practicarse a más tardar en los 5 días siguientes a aquel en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo conforme al artículo 45 de la ley 19.880 por lo tanto es el plazo que tiene la administración para efectos de efectuar la notificación efectivamente 5 días con posterioridad a la dictación del acto como máximo esta puede ser llevada a cabo tanto en el domicilio del interesado como en las dependencias del servicio tratándose a su vez de la notificación por carta certificada el servicio respectivo va a cumplir con la obligación en la medida que haya despachado por la oficina o sea digamos despachado el servicio a la oficina de correos la carta desde dentro de los 5 días con independencia del momento en que el interesado se entienda legalmente notificado también en estos casos respecto de la notificación puede recurrirse a la notificación tácita esta notificación opera cuando el interesado o digamos el interesado quien afecta la decisión haga cualquier gestión en el procedimiento con posterioridad al acto que suponga precisamente su conocimiento y que no sea precisamente haber reclamado de la falta de notificación o de la nulidad de la notificación entonces por ejemplo si la persona recurre a la contraloría para efectos de formular el reclamo establecido en el artículo 160 y no reclama la falta de notificación o no reclama su nulidad efectivamente esa persona se entenderá tácitamente notificada del acto de la administración activa vi que preguntaban por ahí si efectivamente bastaba solo una un lapso digamos de desvinculación efectivamente si existe un lapso de desvinculación efectivamente no podría digamos esgrimirse la aplicación del principio de confianza legítima precisamente porque existe la duda razonable digamos respecto de si se producirá o no esa vinculación porque existe esa precisamente brecha digamos en la en la vinculación posteriormente necesariamente en el acto administrativo y esto también lo señalamos o sea lo señala digamos el nuevo instructivo en el acto administrativo debe contenerse la indicación del régimen recursivo respecto del acto en que se resuelve la no prórroga o no renovación y dependerá digamos de la naturaleza del acto del servicio que lo imita digamos para efecto determinar si ese régimen recursivo es recurso de reposición o recurso jerárquico en ese en ese contexto sin perjuicio de que efectivamente no exista jurisprudencia por cierto respecto de la aplicación de este aspecto en particular del instructivo podría surgir la duda respecto de si la falta de la alusión al régimen recursivo efectivamente vicia la notificación del acto y aquí no hay jurisprudencia sin perjuicio de que digamos en otros casos digamos en otras materias el criterio sostenido ha sido eventualmente que efectivamente el régimen recursivo de los actos administrativos se encuentra en normas de rango legal por lo tanto en principio en definitiva el funcionario debiese conocer cuál es el régimen recursivo digamos respecto de los actos administrativos respecto de los cuales estos le son aplicables por lo tanto digamos al menos podría ser discutible digamos si esta comisión podría significar la anulidad de la notificación finalmente debemos referirnos al registro del acto administrativo la regla general es que no están afectos a toma de razón las designaciones a contrata ni su no renovación o cese anticipada sin perjuicio de ello estos actos deben ser sometidos a registro ante la Contraloría dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de la de la emisión de los actos administrativos por lo tanto efectivamente la obligación de los servicios en ese instructivo es precisamente esta conforme al instructivo bueno también respecto del régimen recursivo y sin perjuicio de los estatutos que se contemplan digamos en regímenes especiales es preciso manifestar que efectivamente el régimen recursivo será por regla general aquí el contenido en el artículo 59 de la ley 19.880 esto es como señalaba el recurso de reposición y jerárquico ahora en torno a los reclamos ante la Contraloría respecto a dirigios de legalidad hay que tener en consideración que el artículo 160 del estatuto administrativo general y 156 de la ley 18.883 en aquellos casos en que estos son aplicables los funcionarios tienen un plazo de 10 días hábiles para acudir a la Contraloría contados de que tienen conocimiento de la situación de la resolución o de la actuación que dio lugar al vicio que estos reclaman por lo tanto transcurrido ese plazo estos reclamos debiesen ser desestimados por extemporaneos ese término se cuenta desde que ha sido notificado el acto que explica las razones de la no renovación o no prórroga de una contrata o en el evento de no dictarse este acto administrativo y en estos casos evidentemente se requiere un hecho posterior que es precisamente que resulta evidente que la designación cuando no se ha dictado el acto no se haya renovado o prorrogado un ejemplo de esta situación es precisamente en aquellos casos en que luego del vencimiento del plazo de la designación se le impida por ejemplo al funcionario ingresar a las dependencias del servicio a ejercer sus funciones entonces puedo reclamar de la falta de la fundamentación puedo reclamar de la no notificación oportuna puedo reclamar de la no dictación del acto también como dijimos puede reclamarse de la decisión de la autoridad de renovar de renovar o prorrogar una designación o contrata en un grado de estamento de asimilación o con una asignación horaria inferior al de la última designación o por un lapso menor a una anualidad en cuyo caso la impugnación debe efectuarse al cabo de 10 días hábiles como dijimos contados desde que se tuvo conocimiento de esa situación sin embargo tratándose y esto es relevante tratándose de la renovación por un lapso menor a la anualidad también puede reclamarse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde que se le comunica al afectado de esa renovación parcial o de alguna de las que le sucedan digamos y que esta no será renovada o desde que haya resultado evidente que su designación parcial como dijimos no se haya de renovar ¿por qué? ¿por qué pasa esto? porque en definitiva el funcionario podrá tener el justo temor de que ya tenía digamos se produjo la confianza legítima digamos tengo dos renovaciones anuales y al cabo de la segunda renovación se me renueva por solo tres meses cuando en definitiva los años anteriores siempre se habían hecho renovaciones anuales entonces yo voy a poder reclamar al cabo de los tres meses o evidentemente también si o sea digamos puedo reclamar cuando me notifiquen la designación solo por tres meses cuando las anteriores habían sido por doce o puedo reclamar cuando al cabo de esos tres meses efectivamente sea evidente que no habrá una nueva renovación precisamente digamos podría tener el justo temor como decía el funcionario de que si reclama al enterarse digamos de la vinculación por un lapso menor ni siquiera vaya a tener una posterior digamos por lo tanto el ejercicio de fondo es que efectivamente pueda reclamar al cabo de la renovación parcial o al término digamos de esas renovaciones parciales finalmente cuáles son las consecuencias de la dictación y o comunicación de la no dictación o de la no comunicación oportuna de no dictarse el acto administrativo que fundamente la no renovación o prórroga de la contrata o en el evento que se resuelva disponer la renovación pero en un grado o estamento de carácter distinto o por un lapso menor a la anualidad y el afectado reclama oportunamente corresponde entender que si esa reclamación es acogida la contratación del servidor debe ser prorrogada en iguales términos al existente al 31 de diciembre de la correspondiente anualidad en el evento de que el servidor haya sido separado de las labores por una causal digamos por una medida que es de carácter irregular por no encontrarse comunicado oportunamente o no se dictó el acto administrativo pero se deberá por cierto que el servicio lo reincorpore a sus funciones y le pague las remuneraciones correspondientes al tiempo que por motivos no imputables al servidor no haya podido desempeñarse ahora finalmente y respecto de la consecuencia de la insuficiente fundamentación si efectivamente el acto administrativo adolece o carece de la debida fundamentación el funcionario reclama oportunamente y este reclamo es acogido corresponderá que la autoridad deje sin efecto el acto carente de fundamentación y por consiguiente igual que en el caso de la no dictación o comunicación oportuna si el servidor fue separado de sus labores la repartición debe reincorporarlo debiendo pagarle las remuneraciones correspondientes al tiempo en que este fue digamos permaneció alejado por un motivo que no le resulta imputable precisamente porque este impedimento en el desarrollo de las funciones no derivó precisamente de su voluntad sino que de una situación que no le es imputable finalmente señalar que evidentemente las instrucciones y los pronunciamientos digamos emitidos por la Contraloría por cierto que son obligatorios para los actos para los órganos de la administración sometidos a su fiscalización por lo tanto estos deben darles debido y oportuno cumplimiento en ese contexto ya analizado digamos a grandes rasgos los aspectos vinculados a los distintos aspectos que regula el instructivo damos por culminada esta parte de la presentación así que finalmente les agradezco digamos la atención efectivamente se hicieron muchas preguntas alcanzamos a contestar algunas no sé si hay alguna pregunta pendiente Bárbara sería conveniente detenerse en la siguiente pregunta que se realiza la leo ¿por qué la Contraloría revisa el mérito de los antecedentes que sirven de fundamento para la renovación o término anticipado si lo que debe hacer es únicamente revisar si se cumplen los requisitos para tales efectos me refiero a un acto administrativo con los fundamentos de hecho y derecho y la respectiva notificación existe una serie de dictámenes que dicen que la Contraloría no debe revisar el mérito o contenido y lo hace de igual forma A ver acá es súper relevante la pregunta y muchas gracias Bárbara por ponerla de relieve efectivamente a la Contraloría le corresponde el control de la legalidad de los actos de la administración y ya señalamos y por eso les dije la lámina más importante precisamente de la presentación era la primera digamos respecto a el principio de transparencia contenido en la tanto digamos en la constitución en la ley 20.200 1885 en la ley 19.880 respecto a la necesidad de la fundamentación de los actos administrativos como señalé esto no es un ejercicio meramente retórico en torno a que exista algún fundamento sino que ese fundamento debe tener un sustento que sea efectivamente acreditable tanto desde la perspectiva del fundamento jurídico como del fundamento fáctico eso obedece no un tema de mérito efectivamente la existencia de ese fundamento no es un tema de mérito es un tema de purificidad del acto administrativo si el acto administrativo carece de fundamentos sea porque lisa y llanamente no los tiene o porque estos fundamentos carecen de sustento efectivamente ese acto deviene infundado y por tanto en ilegal ahora efectivamente y para complementar existen dictámenes que señalan que la Contraloría no va a analizar el mérito o conveniencia o sea nosotros no vamos a emitir un pronunciamiento respecto de si el argumento esgrimido es bueno o es malo o si nos parece digamos que la administración debió haber tomado una decisión distinta efectivamente lo que vamos a validar es que efectivamente exista ese fundamento claro y que dicho fundamento no se tornen arbitrarios y que como dije que el fundamento sea coherente con la actuación de la administración por eso efectivamente el cambio de criterio respecto de aquel digamos aquellos casos en que se aceptaban informes ad hoc precisamente porque efectivamente para efectos de fundamentar una desvinculación el órgano de la administración emitía un un informe digamos especial digamos al término del periodo para efectos de justificar su decisión y decía mire efectivamente la autoridad el jefe directo del funcionario Juanito efectivamente considera que este señor tiene un pésimo desempeño bueno la pregunta es entonces ¿por qué Juanito tiene durante los últimos 5, 7, 10 años evaluaciones que uno dice bueno este señor es funcionario de clase mundial digamos todos los años evaluados en lista 1 muchas veces incluso en casos digamos los casos más groseros eventualmente el informe que emitía la jefatura directa decía directa vinculación con aquellos aspectos que habían sido objeto de la evaluación porque había casos en que efectivamente eran argumentos distintos pero habían algunos en que efectivamente el argumento era precisamente aquel en que el funcionario tenía una nota perfecta en su evaluación entonces digamos ahora perdón la expresión pero es bueno póngase de acuerdo consigo mismo digamos si en la evaluación el proceso de calificación tiene un determinado resultado la evaluación ad hoc debiera tener un resultado similar sino en realidad ahí algo pasa con la jefatura no con el funcionario no sé si había alguna otra pregunta en que te hubiese parecido digamos relevante reparar Bárbara vamos a ver aquí hay una pregunta dice ¿qué procedimiento disciplinario aplica a una bueno hay muchas preguntas digamos pero llegamos a tomar una dice ¿qué procedimiento disciplinario aplica a una funcionaria con fuero maternal con 15 días corridos de inasistencia además de no repostar actividades de trabajo remoto aplica sanción aplica no renovación o término anticipado ninguna de las anteriores ahí efectivamente si es que la funcionaria tiene fuero maternal lo que procede es precisamente desafueral para efectos de luego de la determinación del tribunal efectivamente determinar si es que efectivamente corresponde aplicar la medida disciplinaria correspondiente por la inasistencia ¿basta un día de laguna contractual para no acogerse a la confianza legítima? efectivamente bueno uno podría decir que cualquier digamos donde uno trace la línea digamos efectivamente podría ser arbitraria en definitiva lo que se ha hecho es tratar de estandarizar digamos los criterios para efectos de exigir digamos una efectuación coherente a la administración Javier estamos en la hora ya digamos creo que nos hemos pasado más de un par de minutos en la exposición así que entiendo que vamos a digamos tratar de hacernos cargo digamos de las preguntas pero vamos por terminada digamos la presentación para efectos de poder continuar con el programa bastante ambicioso digamos que nos hemos propuesto para el día les reitero el agradecimiento por las preguntas como les comentábamos a tratar de contestarlas todas y efectivamente bueno agradecerles nuevamente el hecho de que se hayan tomado el tiempo de invertir digamos en absorber este recibir este mensaje Claudia Sí muchas gracias Daniel efectivamente nos pasamos un poco del tiempo pero queremos agradecer porque de todas maneras vemos que la gran el gran interés que concita esta materia en quienes están hoy día con nosotros acompañándonos pero para seguir con esto y poder cumplir como bien decías tú con el programa y abordar los temas también que tienen que ver con la plataforma vamos a dar paso a Javier Gómez quien verá ya empezar a ver los aspectos prácticos de este tema así que Javier adelante bueno muchas gracias Claudia muchas gracias a nuestra jefatura y a Barbara por darnos esta charla sobre confianza legítima y sobre las prórrogas muy bienvenidos a todos y a todas nuevamente de mi parte y bueno tal como mencionaba ya la parte un poco práctica vale decir cómo se contextualiza todo lo que nos ha manifestado y se plasma en lo que es la gestación o la tramitación de un acto administrativo ya básicamente de la plataforma siempre lo que nos resta digamos de el programa es que yo voy a hacer una demostración de las prórrogas de contrata y posteriormente va a seguir mi compañero Mauricio Alfaro quien va a realizar un ejercicio sobre la no renovación ya sin perjuicio a eso nos va a estar acompañando Bárbara Mesa hasta el final de este de este webinario ya en el cual ella va a ir respondiendo preguntas en el chat o quizás va a seleccionar algún tipo de pregunta para dar un cierre final a esta actividad ya como es lógico tenemos ahora digamos más de 750 personas conectadas y digamos es muy difícil poder digamos corresponder cada una de todas sus preguntas ya mencionarles de que sobre este tema también hay otros conversatorios que se han desarrollado en el año y que están disponibles en la página del CEA si ustedes revisan la sección de recursos educativos hay unos coloquios que se han desarrollado y hay un coloquio precisamente también que tiene que ver con la confianza legítima donde hoy ustedes pueden también escuchar ese ese webinario que es de una destacada abogada de la Contraloría y también de un decano de una facultad de Derecho también están sus presentaciones y bueno este por último este webinario esta transmisión también va a ser colgado al sitio así que si lo hacían revisar posteriormente o realizarnos otras preguntas a través de la mesa ayuda también es posible ahora bien si tienen alguna consulta jurídica que ya es muy específica que está fuera del alcance de los dictámenes que se han emitido por nuestro organismo de control hasta el momento siempre está la posibilidad de que ustedes hagan el informe jurídico respectivo y lo evacúen a través de las vías correspondientes por ejemplo ahora que es el canal del correo electrónico oficios arroba controlidad punto c ya pues bien sin más vamos a pasar a la parte práctica así que les voy a compartir la pantalla para que comencemos a revisar bueno me encuentro en nuestro sitio de cip ya cip controlidad punto cl donde ustedes digamos van a poder ingresar a nuestro sistema con su acceso sus claves y su usuario les recuerdo siempre que están acá en el link de ayuda donde ustedes pueden ir acá en la sección de manuales y documentos de apoyo ya pueden encontrar una variedad de documentación si ustedes desean navegar auto capacitarse por ejemplo acá documentos decía perelinia que es lo que nos convocó hoy día están nuestros manuales hay cierto instructivo por tanto información digamos para que ustedes puedan quizás quedar con dudas o revisar más adelante este sitio indicado para que ustedes lo puedan hacer así que bueno vamos a ingresar a nuestra plataforma como es común en nuestro acceso privado retiro con nuestro usuario y contraseña y vamos a entrar digamos a nuestra sesión de siempre el bueno acá estamos ya en la bandeja de documentos ya yo estoy situado en un servicio que es ficticio que solamente de demostración para poder digamos hacer esta actividad de capacitación es la misma vista que ustedes tienen cuando ingresan a un documento y lo que me convoca a enseñarle a ustedes es el proceso de prórroga ya por tanto nosotros vamos a ir a crear un documento borrador o un documento que se encuentra en el proyecto ya a través del botón que se encuentra en el extremo superior perdón inferior izquierda de su pantalla que se llama crear documento entonces lo primero que nos presenta o nos despliega en este sentido la plataforma es las siete primeras preguntas que van a configurar o que van a orientar la construcción del acto administrativo que yo quiero hacer en este caso para qué servicio ya muchas veces esto a ustedes le aparece por defecto porque esto depende por la configuración de servicio de servicio que es una a una ¿cuál es el tipo de documento que yo tengo que realizar en este caso conforme a la resolución 6 y el oficio en 1718 este es un acto exento ya que puede adquirir las características de resolución exenta o decreto exento depende digamos de que lo emita en qué tipo de acto administrativo vamos a realizar va a ser un acto administrativo en materia de personal un acto administrativo tradicional aquí calidad contractual nos va a corresponder en este caso a una contrata qué tipo de operación si va a ser un nombramiento un cese esto es claramente un nuevo nombramiento o la continuación de un nombramiento y por último vamos a seleccionar la materia en particular que para esta ocasión es la prórroga de designación a contrata ya entonces tenemos estas siete preguntas contestadas o configuradas para poder seguir la tramitación de nuestro acto ya valga la pena decirte que la tramitación de la prórroga es la excepción digamos la regla dentro de la tramitación electrónica en CEP ya todos los actos administrativos empiezan por esta mismo set de preguntas pero luego pasamos por la red funcionaria por los antecedentes educacionales y después llegamos a la materia mediador y en este caso la prórroga de contratas de inmediato vamos a llegar a un formulario de materia una vez que confirmemos estas siete preguntas ya y es como lo que ellos se muestra a continuación que finalmente nos obviamos todos los pasos y llegamos de inmediato a una tabla ya una tabla con varias columnas y todo el registro de las personas que son susceptibles de ser prorrogadas en un servicio dado ya en este sentido como es un ejemplo aquí aparecen poquitas personas ya sin embargo en el ambiente productivo y correspondiente a cada servicio acá van a aparecer todas las personas que tengan la calidad de contrato y puedan ser susceptibles de ser prorrogadas para el próximo año ya ya vamos a ser susceptibles es porque son las personas que están en condiciones de ser prorrogadas a la fecha de la consulta ya que se encuentran vigentes jurídicamente a la fecha de la consulta me gustaría saber si es que hasta el momento hay alguna pregunta no sé si Mauricio me puede o Pablo me puede indicar si es que hay algo que pueda destacar sí Javier hola efectivamente hay varias consultas pero la verdad es que tienen que ver con temas más bien operativos no relacionados intrínsecamente con el tema de la de la prórroga por ejemplo nos hablan de los de la de la pestaña gestión y otro tipo de cosas que tienen que ver más con la operación de CAPL y con la figura de la contraparte técnica perfecto vamos desglosando lo que vaya apareciendo super bueno si hay alguna persona con la inquietud de la pestaña gestión para que no se quede digamos con la curiosidad básicamente es una pestaña que se otorga a funcionarios de servicios que necesiten saber información de full acceso en relación a funcionarios públicos ya esa está autorizada por ejemplo para personas de la unidad de análisis financiero para gente que trabaja en el ministerio público donde se le da acceso digamos a poder revisar digamos por las drogas sus funciones la hoja de vías de los funcionarios públicos ya básicamente para eso se trata pues bien retomando este tema entonces estamos en la prórroga estamos en esta tabla que nos ofrece la plataforma con todas las personas susceptibles de ser prorrogada ya eso lo recalco son susceptibles o sea no es que es obligación el sistema le ofrece todo lo que usted puede prorrogar ya ahora bien esta tabla se puede organizar de distintas formas en cada rótulo de la columna planta cargo grado se pueden ir ordenando de forma ascendente o descendente conforme a su criterio ya asimismo tiene estos campos de texto para que usted pueda ingresar y filtrar filtrar la información por ejemplo yo en grado 11 quiero filtrar solamente por grado 11 ingreso y me filtra las personas por grado 11 ya o porque por cualquier otro grado o si los quiero filtrar por planta por cargo o lo que usted estime conveniente incluso no sé si lo quiero filtrar por nombre ya me trae solamente los nombres que yo digamos haya ingresado en el criterio de búsqueda y por último podrías señalar que existen tres modos de poder hacer una prórroga bajo si apare el línea ya primero vamos a comenzar por ejemplo por el modo individual de hacer una prórroga si yo de todo mi listado de toda la tabla de personas susceptibles a ser prorrogada quiero seleccionar solamente una una prórroga individual ya entonces que es lo que debería hacer yo es primeramente seleccionar a la persona que yo quiero prorrogar ya revisar sus atributos vale decir si está correcto el grado la resolución la fecha en fin y en la columna acciones voy a tener dos iconos uno el primero que se llama editar y hay un segundo que se llama limpiar si es que en algún momento por ejemplo yo me equivoqué y quiero comenzar desde cero entonces para una prórroga individual yo voy a este lapicito y la plataforma me responde con una ventana emergente que se llama prórroga masiva y me trae de inmediato la fecha desde autocompletada conforme a la fecha de término de esta prórroga ya por tanto esta es una funcionalidad para que evitemos equivocarnos en la fecha si vale decir la autocompleta y yo completo la fecha hasta cuando lo quiero prorrogar a esta persona ya por ejemplo de una prórroga 2020 ya guardo y la respuesta esperada del sistema es que me establece los valores que yo aprobé e ingresé para esta prórroga individual ya entonces este es el primer modo de hacer si yo quiero hacer una prórroga individual bueno este es el modo correcto o sugerido de hacerlo ya si me equivoqué por ejemplo aquí está el botón limpiar lo acciono me sale un mensaje de confirmación si efectivamente deseo borrar los datos ya y efectivamente si confirma su situación se borran los antecedentes ya entonces este es como el primer modo la primera forma quizás de poder realizar una prueba vamos por un segundo hecho ahora si yo quiero hacer por ejemplo una prórroga de términos masivos ya puedo seleccionar todos los registros que yo estime conveniente ya a través de esta columna con botones de selección que la medida que yo los presiono se va desplegando un ticket de visto bueno de color azul ya y entonces puedo realizar una prórroga como en términos masivos no haciéndola individualmente porque pudiese ser muy engorroso yo aquí tengo cuatro personas se pudiese hacer fácilmente pero me imagino sus servicios que quieran prorrogar no sé 50 100 o en fin más funcionarios pudiesen utilizar esta funcionalidad que es de términos masivos y cuál es lo que vendría después de seleccionar todas las personas que yo quiero prorrogar es utilizar este botón ya que se llama ver perdón fecha prórroga múltiple en el cual la respuesta esperada es que me dice cuál va a ser la fecha por rogar de estas personas vale decir a todas estas personas le va a compartir la fecha hasta de prórroga ya va a asumir el día después de la fecha de término de su contrato anterior y va a compartir la fecha de prórroga siguiente que nosotros deseamos publicar por ejemplo en estos términos voy a colocar hasta el 31 17 ya guardo y la respuesta esperada es que efectivamente me compartió para todos ya la fecha de prórroga y me la me la copió para toda la información ya entonces esa sería una segunda forma de de poder hacer la prórroga ya la segunda forma de hacer una prórroga más bien de estilo masivo ya luego de esto bueno es común que nosotros oyemos la partida de capítulo programa y seleccionemos los subtítulos y asignación correspondiente digamos al índice presupuestario y vamos a pasar a una siguiente hoja que aquí me gustaría que viesen esto básicamente esto estaba para el ejemplo efectivamente después en la segunda hoja me salen solamente en esta tabla designaciones prórrogadas y me salen tres y me dice designaciones con errores ya efectivamente a propósito seleccioné una prórroga ya que por ejemplo esta era la fecha del 2021 y me pasé al 2022 ya por tanto en esta segunda hoja la aplicación hace una validación de que esta prórroga sea anual ya que no se traspase para el próximo para una próxima anualidad ya lo que quiere decir que esta persona no es que no pueda ser prorrogada pero en este ejercicio que estamos haciendo correspondiente al 2022 no puede ser porque se está traspasando esta persona habría que prorrogarla por ejemplo hasta el 31 de diciembre del 2021 y luego de eso hacerle una prórroga próxima ya entiendo que hay algunas preguntas no sé si podemos abordarla si Javier mira por ejemplo hay unas preguntas por ejemplo de Natalia que nos dice hola Javier modificarán los vistos y considerando para poder incorporar la información a lo mejor ahí podría mostrar a lo menos el tema de los considerando y hacer un acercamiento respecto del tema de los vistos perfecto ya pues entonces estando en en esta prórroga por ejemplo que es el documento 20 perdón 32 34 072 para responder a la consulta de Natalia esta es la prórroga que estamos trabajando y y voy a descargar el el preview de esta de este documento borrado ya bueno por un momento no he guardado nada así que no aparece ninguna persona pero los vistos y considerando son estándares en esta materia ya tienen traen la ley de presupuesto vigente y traen la ley del estatuto administrativo ya dado que la definición que se alcanzó sobre este tema es que la naturaleza de la de la contratación y de la prórroga sigue las mismas condiciones sigue las mismas formatos sigue las mismas consideraciones de la original ya se trae digamos toda esa fundamentación que hubo en su origen ya y que no se puede modificar ya porque modificarla sería una nueva designación ya una nueva prórroga por tanto digamos esa parte de la vista y considerando se mantiene tal como se ha mantenido hasta ahora de formato fijo ya con esas dos leyes y por tanto de que se trae digamos lo visto y considerando de la contratación inicial para cada tipo de persona pues bien ya resuelto digamos esa consulta de Natalia y si queda digamos con alguna otra duda que por favor lo manifieste voy a digamos pasar al tercer modo digamos de cómo se puede gestionar esta prórroga ya que es un modo digamos como podríamos decir como de una funcionalidad aparte ya porque acá nosotros tenemos un botón que se llama importar excel ya y que lo que quiere decir esto es que yo tengo la posibilidad en un excel de indicar qué personas quiero prorrogar ya es en vez de ir seleccionando yo uno a uno como lo hice antes lo estoy realizando ahora en pantalla es que en vez de hacer esto electrónicamente me lo hago el sistema a través de la importación de un ex ya por ejemplo ya que tengo voy a mostrarle voy a compartir la pantalla con un excel de prueba si me dan un segundo bien ahí les estoy mostrando un excel de prueba que yo lo tengo llamado como prórroga 2021 ya es un excel cualquiera en un documento de xls con su primera columna llamada run ya básicamente porque yo lo que voy a listar a continuación van a ser los run que quiero que se seleccionen aquí tengo cuatro runes que son de prueba runes ficticios con los cuales nosotros trabajamos dentro de nuestra plataforma para desarrollar la celda de mantención y aquí digamos ustedes pueden listar todos los runes que quieran después de la primera celda a uno run ya todos los que ustedes desean que se seleccione volvemos entonces a nuestra nuestra plataforma y voy a accionar este botón que se llama importar excel entonces voy a subir mi excel voy a buscarlo dentro de mis archivos lo guardo y la respuesta esperada es que me seleccionó a las personas que están contenidas en ese excel ya ahora ustedes por ejemplo los más visuales digamos bueno efectivamente tú nos mostraste un excel que tenía cuatro runes y yo aquí cinco personas seleccionadas ya claro lo que sucede es que tenemos un run repetido que es el 2,7 el 2,7 ya y esa también es una característica de la aplicación que bueno no hace la discriminación la discriminación la hacen ustedes por ejemplo de cuál de estos dos quieren prorrogar ya lo que hace el excel es dar una instrucción solamente de cuál quieren ser los seleccionados y finalmente ustedes tienen que discriminar cuál es el que quieren efectivamente prorrogar para eso también hay otra herramienta para ver cuáles son los que ustedes seleccionaron dado de que esto puede ser no como lo estamos viendo ahora que una tabla recligida sino que puede ser con mucho más personas está este botón que se llama ver seleccionados ya y en este botón ver seleccionado le filtra con solamente las personas que ustedes pincharon como seleccionados de manera que ustedes puedan tener una vista preliminar de los candidatos a ser prorrogados ya entonces para poder terminar de hacer este ejercicio yo bueno deseleccioné alguno para continuar con un ejercicio que me pueda salir conforme accionar el botón fecha de prórroga múltiple para tres personas hasta estas personas le compartió la información tengo la partida capítulo programa el subtítulo idén y asignación voy a continuar tengo designaciones prorrogadas me aparece tal como yo los quiero prorrogar ya designaciones con errores me dice que no hay designaciones con errores y por tanto ya estoy en condiciones de finalizar Javier cuéntame Mauricio si mira sabes que hay una pregunta hay en realidad dos preguntas distintas pero que apuntan a un tema general que es más es más global mira bueno la persona se identificó mal pero señala esto aplica para las leyes 18.834 15.076 19.664 dice bueno disculpen no me logré conectar desde el comienzo según esto el registro de estas prórrogas ya no se realizarían por interoperabilidad sino más bien directo en CIAPEP y respecto relacionado también una pregunta de Constanza que nos dice en el caso de los docentes se hacen nombramientos desde el 1 de marzo hasta el 28 de febrero del 2022 se podrá prorrogar desde el 1 de marzo hasta el 28 de febrero del 2023 ahí hace alusión claramente al estatuto de la 19.070 ¿sí? entonces a lo mejor podría precisar de qué se trata esta materia y a qué marco normativo sobre qué marco normativo trabaja esta materia que estás mostrando claro efectivamente bueno recogiendo el guante de la primera consulta esto aplica básicamente a la normativa de la estatuto administrativo ya la que se señala digamos en la prórroga de las contratas por tanto ese cuerpo normativo básicamente apunta hay otros cuerpos normativos como por ejemplo 19.070 que está disponible en el tema del registro electrónico municipal donde ahí se permite digamos hacer ese tipo de contratas que traspasan un año o sea son de un año calendario pero comienzan digamos en marzo y terminan en febrero ya y para eso también hemos hecho webinarios que están disponibles por si acaso si quiero los que deben revisar en el cual mi compañera Mauricio y también otra compañera Verónica Pina digamos han explicado este tipo de materia así que para que se puedan mantener atentos también puedan revisar los recursos educativos de pertenencia tal sea para que puedan revisarlos y enterarse digamos de estos temas Javier mira también hay otra pregunta bien atingente donde un anónimo que dice al prorrogar existe alguna forma de modificar el mientras sea necesario esos servicios que viene claro prorrogado de antes mira efectivamente de hecho bueno la el formato resolución señala en una columna si trae la 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 fórmula de mientras sea necesario su servicio y si es sí o si es no ya ahora bien como es una prórroga y es en las mismas condiciones en la misma naturaleza no se puede modificar porque si no dejaría de ser prórroga por tanto si a esta persona digamos se le desea cambiar su situación contractual bueno tendría que generarse una nueva contratación diseñadamente mira hay otras preguntas también bueno la verdad es que no la perdí aquí para leerla pero hacía mención así ya se podían empezar a hacer los borradores de los de las prórrogas la verdad es que ahí no no le veo ningún inconveniente en que comiencen a trabajar en los borradores de las prórrogas pero ahí se complementa Javier si no no desde luego o sea los documentos cuando usted está trabajando hasta que no se han firmado tienen la calidad de estar en proyectos o sea son borradores ustedes pueden hacer y deshacer con ellos mientras recuerdo no sean firmados porque una vez que se han firmado se transforma en un acto administrativo en un instrumento público con todas las consideraciones jurídicas de validez ya pero por mientras aclaro si ustedes quieren hacer un ejercicio quieren ver pueden trabajar sobre sus borradores veo una pregunta de una persona anónima que me dice que tengo 65 personas a contrata y me consulta si se puede colapsar el sistema por esas 65 y si las puede hacer de una sola vez o sea yo le invitaría a que lo pruebe hasta el momento no tenemos registro de que por esta cantidad se haya colapsado el sistema tenemos experiencia de hasta 600 prórrogas personas prórrogadas donde quizás se puede volver un poco más lento la performance del sistema pero no así que lo imposibilite su tramitación ya así que le invito digamos a probar a testear y que que realice el ejercicio pertinente ya si Javier mira también hay unas preguntas de Claudio y de otros usuarios que que piden ver el el excel que ocupaste para para hacer la precarga perfecto ya se lo muestra en pantalla entonces es bien simple el excel así que ahí podría mostrarlo y lo otro mira hay una pregunta de un anónimo que dice para prorrogar el contrato al funcionario este debe tener la materia del año anterior prórroga de contrato a lo mejor sería bueno también eso que lo que lo ya perfecto lo primero este el excel quizás lo voy a agrandar un poquito un zoom mayor y el excel está como les contaba en la celda uno el título que es un la palabra run porque aquí vamos a listar runes y después los runes correspondientes 100 puntos con dígito verificador y se va listando hacia abajo ya se guarda como cualquier excel guardar como un libro de excel de xls ya si es una versión superior xls de x ya pero no hay ningún otro formato basta que sea un libro de excel ya y eso básicamente y en relación a la la otra consulta que la lo que se puede prorrogar son tanto las que se haya sido una primera contrata y esté la calidad propiamente de una contrata o si ya fue prorrogado para decir haya tenido una prórroga de contrata también va a aparecer en este listado ya va a aparecer ambas calidades ya sea contratado o prorrogado de contrata si Javier mira para puntualizar porque hay hartas preguntas ha aparecido más de una pregunta que tiene relación con la interoperabilidad la verdad es que efectivamente existen interoperabilidades con ciertos servicios en particular o ámbito en particular salud la universidad de chile ya nos piden precisar si es que continúa o no la interoperabilidad la verdad es que si existe esa interoperabilidad que ya está trabajando en sus servicios debieran considerarla como que prosigue si estamos explicando el funcionamiento de la prórroga en general para la gran mayoría de los servicios públicos bueno si ustedes como servicio tienen una particularidad respecto de una interoperabilidad entre sus servicios y si a ver eso debiese continuar así es así es como lo mantiene Mauricio por el momento o sea los convenios de interoperabilidad están vigentes ya y no tenemos ninguna noticia de que se esté trabajando en algo por el contrario ya así que en ese sentido hay una certeza de que se pueden continuar utilizando y utilizando ese formato de comunicación para los servicios que se encuentran adscritos de ese tipo de convenio bueno por mi parte Mauricio eso es lo que se refiere al tema de prórroga ya así que en honor al tiempo te invito a que puedas proseguir con el tema de la decisión de renovación y yo voy a estar atento al chat para ir contestando o viendo puntualizaciones de tu exposición si por favor no estaría de más tal como le señalaba Javier vamos a proceder a ver cómo se hace el acto administrativo relativo a la decisión de no prorrogar si con esto ya estaríamos concluyendo la capacitación la verdad es que este acto administrativo es bien sucinto bien corto y comienza de la misma forma como se trabajan todos los actos administrativos en CAP aquí me encuentro en CAP voy al botón crear documentos selecciono el servicio CAP es un servicio ficticio ya lo mencionó Javier un servicio que ocupamos justamente para capacitaciones y para mejoras me voy a voy a seleccionar resolución exenta actos administrativos en materia de personal contrata cese y luego aquí se me van a desplegar a lo mejor no van a ver todos estos actos administrativos pero van a ver algunos de ellos van a seleccionar decisión de no renovar o prorrogar contrata ojo aquí lo que estamos haciendo es materializando el acto administrativo en formato electrónico respecto de lo que señaló don Daniel previamente al comienzo de la capacitación si ya estamos haciendo el acto administrativo de la decisión de no renovar o prorrogar contrato una vez que seleccionamos todo este pool de opciones pulsamos confirmar y si a ver tal como en los otros actos administrativos nos va a derivar a la bandeja de casos si aquí es donde entonces si a ver nos da el número nos da la fecha número borrador y aquí nosotros podemos agregar un caso pero también podemos agregar los fundamentos del documento que vienen en esta parte aquí no sé si me pueden aportar más respecto de esta parte respecto de los fundamentos del documento y el botón que se activa con guardar considerando no sé si Bárbara estará por ahí si estoy acá Mauricio bueno básicamente lo importante es señalar que en esta parte precisamente corresponde que la autoridad emita el acto administrativo que contenga la decisión formal de no prorrogar como abogada de la unidad jurídica nosotros previo a lo que estás señalando tú nosotros cuando nos llegan reclamaciones de los funcionarios de los distintos servicios lo que vemos nosotros y estudiamos efectivamente el acto administrativo en sí en donde se emite la decisión de no prorrogar la cual es una resolución un acto administrativo en donde debe contener la parte considerativa y la parte resolutiva que es donde básicamente se deben exponer los fundamentos de hecho y derecho que proceden y donde se exponen los motivos por los cuales no se va a renovar la contrata del señor o de la en este caso de la funcionaria o funcionaria por eso es muy importante que se coloquen los vistos los considerando y la y la parte resolutiva en donde se decide no prorrogar la designación a contrata es fundamental la parte considerativa en donde se exponen los fundamentos de hecho y derecho por los cuales no se va a prorrogar la la contrata del funcionario o funcionaria también quiero hacer presente que la Contraloría en su jurisprudencia también ha señalado que se puede también aceptar otra otra actuación que no sea una resolución como por ejemplo un oficio en la medida que se ha suscrito por la autoridad facultada para tales efectos o sea no es necesario que sea un acto administrativo se ha aceptado que en la forma el documento no diga resolución sino que diga oficio siempre y cuando aquí el documento sea suscrito por la autoridad facultada para tales efectos y en el ámbito de su competencia siempre y cuando este mismo documento reúna las condiciones de señaladas en la jurisprudencia o sea la parte considerativa y la resolutiva siendo fundamental la fundamentación la motivación por la cual no se va a renovar la contrata del funcionario o funcionaria oye que bueno eso es lo que menciona Bárbara y me recojo un guante que de la primera exposición que hizo Daniel y que nos preguntó Luisa en relación a nuestra plataforma en esta parte la fundamentación del documento nosotros en CiaPere comenzamos con este campo de texto abierto que era inicialmente de 6.000 caracteres ya hoy día tiene un máximo hasta 12.000 caracteres que es lo que te confirmo Luisa porque al parecer te habían contestado que era 15.000 yo acabo de corroborarlo son hasta 12.000 y efectivamente en el evento de que por ejemplo ustedes no lo alcancen todo el espacio disponible que valde 12.000 caracteres son varias hojas de fundamentación pero aún así si no las alcanza pueden adjuntar en la parte de adjuntos el oficio o la continuación de los fundamentos legales a este acto administrativo es decir se quedan por así decirlo cortos y quieren continuar o explayarse aún más sobre el tema o adjuntar otro tipo de antecedentes eso se puede ir adjunto dentro del documento en la parte que tenemos del panel de adjuntos donde ustedes pueden anexar todo lo que ustedes necesiten claro toda esa parte la parte considerativa y la parte argumentativa propiamente tal que nos estaba hablando Bárbara viene acá en este segmento aquí es donde Javier señala que pueden insertar hasta 12.000 caracteres una vez que se inserta tienen que pulsar el botón guardar considerando y de esa forma va a quedar guardado todo lo que ustedes necesiten en este segmento no sé si tienen más que aportar respecto de este campo en particular que es bien esencial por lo que estoy escuchando cierto es bien esencial respecto de este acto administrativo bueno proseguimos entonces viendo las las otras incidencias del formulario una vez que ya insertamos entonces todos los valores en este campo pulsamos el botón guardar considerando seguimos agregando casos casos corresponde a run y a personas ¿sí? voy a pulsar guardar casos cierto voy a seleccionar run voy a utilizar un run ficticio y voy a colocar confirmar run luego como en todos los actos administrativos de Cia me deriva a la raíz del funcionario cierto donde me trae los datos interoperados la verdad es que ya lo conocemos entonces me voy a pulsar aceptar para avanzar rápidamente en honor al tiempo el Cia va a cargar el formulario y vamos a visitar a este formulario que la verdad es bien sucinto ¿sí? se compone de tres campos principalmente el primero que me dice seleccione el nombramiento asociado yo aquí entonces debiese seleccionar el nombramiento que la persona mantiene vigente el último nombramiento que la persona mantiene vigente ojo que aquí como estamos trabajando con un run ficticio la verdad es que tiene dos dos actos administrativos asociados que son bien poco probables luego yo voy a seleccionar el acto administrativo correspondiente ¿cierto? luego la fecha desde recordemos que estamos haciendo la decisión de no renovar o prorrogar contrata ¿cierto? yo voy a seleccionar una fecha voy a seleccionar la fecha de hoy ¿sí? y luego esta pregunta que dice ¿el funcionario posee confianza legítima al tenor del dictamen número 85 85.700 ¿cierto? de 2016 de este origen y aquí debiésemos responder sí ¿sí? una vez que ya tenemos los tres campos que son obligatorios los tenemos con los tickets verdes ¿sí? debiésemos proseguir a siguiente y aquí bueno voy a ir un poco a la polémica ¿cierto? yo el sistema me permite responder que no que el funcionario posee confianza legítima al tenor del dictamen y yo podría responderle que no y podría ser igualmente el acto administrativo la verdad es que técnicamente se puede pero no no sería muy muy válido ahí ustedes corríjanme y si me pueden aportar porque efectivamente este acto administrativo debiese realizarse solo cuando la persona posee la confianza legítima ¿cierto? ¿sí? la confianza legítima la va a tener a partir de los dos años que señala la jurisprudencia claro claro entonces por lo mismo suponiendo que este funcionario tiene ya los dos años yo debiese contestar que sí 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 claro la confianza legítima se tiene en ese plazo claro y bueno sale el dictamen el 85-700 de ese año que fue cuando nosotros cargamos el formulario ahora en la exposición de Daniel y posteriormente de Bárbara nos han citado otros dictamen que han venido a complementar a un poco a rectificar alguna situación o a precisar alguna situación ¿ya? se entiende digamos de que esta la pregunta va indicado a que efectivamente si la la persona posee la confianza legítima haya del dictamen que aparece ahí ¿ya? entonces efectivamente o sea es como un recordatorio que efectivamente este acto administrativo básicamente es para las personas que tengan esta o que hayan adquirido esta condición ¿ya? ahora como les digo si ustedes presionan que no es totalmente posible o sea es decisión de la autoridad si a PER no les va a impedir la tramitación del acto administrativo ¿ya? ustedes lo van a poder tramitar con cualquier otro acto pero bueno después los controles posteriores o reanálisis de publicidad del acto ahí se verá digamos qué pasa con ese tema ¿ya? claro efectivamente la plataforma los va a dejar hacer el acto administrativo con cualquier variabilidad que ustedes les quieran apostar ¿ya? es importante señalar también que en el caso del primer campo donde dice selección el nombramiento asociado si no aparece nada les va a aparecer una leyenda que les va a decir esta persona no puse ningún nombramiento de asignación vigente en ese caso van a tener que comunicarse a la mesa de ayuda mandar un caso a la mesa de ayuda y señalar que esta persona tiene una asignación vigente con tal fecha que debiera estar disponible acá para su asociación de ese sitio no les va a aparecer ningún nombramiento vigente van a tener que comunicarse con la mesa de ayuda una vez contestado entonces los tres campos usamos siguiente ¿sí? y si a ver nos va a derivar a una nueva pantalla nos va a decir que se han almacenado correctamente los datos del formulario y acá en esta otra pantalla podemos adjuntar antecedentes lo engancho un poco con lo que decía Javier ¿cierto? pulsa acá adjuntar antecedentes y aquí pueden adjuntar todos los antecedentes que ustedes consideren válidos para argumentar o complementar este acto administrativo selecciona el archivo selecciona el PDF pulsa guardar y se guardó el archivo la verdad es que este paso es absolutamente nacional no obstante lo pueden ocupar para agregar toda la información una vez que esencial relativa una vez que hacemos eso pulsamos el botón finalizar y vamos a tener completo ya nuestro acto que es la decisión de no renovar o prorrogar contrato ¿ok? luego de esto sigue la verdad el curso normal de contrato administrativo del ICAP ¿cierto? tenemos que recordar vale la pena recordar este campo también es el documento este acto esencial solamente está aquí estaba bárbara insertar todo lo que toda la administración propia de la administración de la administración regresa a volver luego me deriva entonces a la bandeja de la administración de los probadores ¿cierto? y aquí yo prosigo el acto administrativo en el ministro de fe luego al revisor se siente firmando todo el envío a contador ¿sí? sé que existen consultas ya para ir cerrando sí Mauricio hay una consulta no sé si será de la misma usuaria o se ha repetido varias veces pero pregunta ¿qué pasa con las renovaciones parciales o las disminuciones de grado? ¿se hacen papel se debe enviar y se envía a CGR o se hacen por acá por CAB en esta hipótesis? ¿la renovación espacial de la prórroga me imagino? claro yo también me imagino lo mismo o las disminuciones las disminuciones de grado claramente ya eso deja ser una prórroga por tanto eso es otra contratación y bueno habrá que ver efectivamente si cae la hipótesis de la confianza legitimante o no y una renovación parcial bueno hay múltiples hipótesis que también nosotros pudiésemos atender si han sido bares parciales o sobre muchas danualidades después se quiere parcializar bueno y también habría que ver si tiene confianza legítima o no en las renovaciones parciales debe revisarse si se tiene confianza legítima o no el funcionario es una de las hipótesis ya claro la verdad es que esa pregunta abre como dices tú un abanico enorme de posibilidades ahora que en términos de principios generales una prórroga siempre es es prorrogar o sea es continuar la condición inicial del funcionario y seguir continuándola por ende aquella pregunta que también te habían hecho a ti respecto de lo mientras sea necesario sus servicios el grado la verdad es que si hay una alteración como ven decías tú ya deja de ser una prórroga no pasaría a ser otro acto administrativo no calza dentro de la definición propiamente tal de una prórroga sí y quedaría eventualmente dentro de los criterios posibles para que el funcionario o funcionaria pueda invocar el principio de confianza legítima claro ya oiga bueno ya nos avisan por el interno que estamos ah perdón quería hacer un alcance respecto de la completitud del formulario respecto del botón que nos permite digamos establecer si una persona tiene o no tiene confianza digamos respecto de lo relevante que es efectivamente la completitud de la base la contraloría no digamos tiene una base de datos por porque tengamos ganas de tener una base digamos sino que efectivamente se cumple con ello un imperativo normativo por otra parte no hay que perder de vista que los órganos de la administración tienen que cumplir sus funciones digamos coordinadamente de forma tal que propendan a la unidad de acción de ahí que sea sumamente relevante que digamos aun cuando como comentaba don Mauricio el sistema permita digamos apretar un digamos completar una 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 cajita digamos con una determinada información efectivamente eso podría afectar el cumplimiento de los deberes funcionarios bueno tanto del creador del documento como de los que intervienen digamos en la dictación de ese acto administrativo que efectivamente no se ajusta a la realidad por lo tanto no se trata de apretar o no la caja digamos sino que efectivamente de la coherencia de la información que ahí se proporciona precisamente por la obligación en torno a propender a la unidad de acción y es relevante para la administración del estado en general digamos tener una base como CIDAPER que efectivamente contiene digamos mucha información respecto de aspectos vinculados a la vida funcionaria digamos de los servidores públicos por otra parte esa incoherencia digamos podría haberse reflejado tanto en el contexto del proceso de control de reemplazo como también si efectivamente la persona formula un reclamo respecto de la aplicación del principio de confianza legítima eso quería complementar solamente gracias y en relación con eso Daniel está se fue sí claro sí y en relación con lo que acaba de señalar de señalar perdón entonces sería resorte del servicio evaluar y revisar para hacer clic en la cajita de confianza legítima si el funcionario o funcionaria tiene confianza legítima efectivamente efectivamente cierto bien muchas gracias a las últimas intervenciones que tuvimos de tanto del jefe del departamento de previsión social y personal Daniel Fernández y de Bárbara con esta última acotación por mi parte quiero darle las gracias a todos quienes estuvieron asistieron de manera virtual a esta actividad el equipo el día de hoy ya habló y trató sobre los diversos temas de las prórrogas y la decisión de no prorrogar y abordó distintas temáticas y las aristas que esto implica les agradecemos a todos los dejamos invitados a las siguientes actividades del ciclo de webinarios que van a seguir mañana el día miércoles 24 y luego la semana siguiente lunes y martes en este mismo horario así que a todos y a todas muchas gracias y que tengan un muy buen día gracias también a los expositores que van a seguir